Mientras resiste Antioquia a los colombianos, no nos vamos a hundir. Columna de Julio González Villa. He citado muchas veces a Eduardo Caballero Calderón. Este escritor nació en Bogotá el 6 de agosto de 1910 y murió el 3 de abril de 1993. Esto es Caballero, su padre fue Lucas Caballero Barrera. Son de Zuaita, Santander y los Calderón de Boyacá, el hermano de Lucas Caballero Calderón que escribía en el tiempo con el pseudónimo de Klim. Fue el fundador del municipio de Tipacoque, pueblo que fue vereda de Suatá, en la puerta o límite entre Boyacá y Santander, territorio donde comenzó el proceso de la violencia política en Colombia, cercano a Boavita donde estaba la tristemente famosa vereda Chulavita, de donde vinieron los aplanchadores. Eduardo Caballero Calderón escribió unas obras que se me grabaron desde mis primeros años de estudio en el colegio. Fuimos obligados a leer Ciervos sin Tierra, el Cristo de espaldas y el diario de Tipacoque. Prometo volver a leer a Ciervos sin Tierra que relata la historia de la violencia en Colombia entre 1930 y 1960. Los contratos de aparcería, las grandes haciendas, la formación de los ejércitos liberales y conservadores sobre la estructura de la tierra, aparcerios y propietarios, etc. Quise empezar por acá para que quede bien claro que Eduardo Caballero Calderón tiene de todo menos de Antioquia. Sus raíces y vida se desenvolvió del río Magdalena hacia el oriente. Antioquia está en la horta ribera, es decir, al occidente. Eduardo Caballero Calderón era el Registrador Nacional del Estado Civil en 1949, cuando después del asesinato de Gaitán, 9 de abril de 1948, el cierre del Congreso por Mariano Espina Pérez, el avaleo que se dio al interior de la Cámara de Representantes. En general, se recrueció la violencia política que había comenzado en 1930 con la llegada al poder del Partido Liberal durante 16 años, después de una hegemonía conservadora de 46 años. El historiador Francisco Duque Betancourt, en su gran obra Historia del Departamento de Antioquia, en un capítulo que tiene sobre los antioqueños en las páginas 1110, y obra premiada por la Asamblea Departamental por la imprenta departamental en 1967. Es quien hace la cita textual del escrito de Eduardo Caballero Calderón, y hago mención de esto porque fui yo quien comencé a citar a Eduardo Caballero Calderón, y a estas alturas ya hasta el gobernador de Antioquia y otros cientos de personas citan este escrito. Me veo obligado a hacerlo para que la historia acuda a la fuente y no quede esto común, decirles sin respaldo. Cito entonces a Eduardo Caballero Calderón. Hacia por lo menos 12 años no visitaba Medellín para ponerme en contacto físico y directo con el pueblo antioqueño, y no por breve, casi rauda, mi permanencia en esas tierras, dejé de percibir una vez más lo que siempre me ha impresionado en Antioquia. Esta no es uno de los 17 departamentos de Colombia, sino un pueblo, una nación, un país como decía el señor Suárez. Tiene un contorno y un perfil precios inconfundibles, descargados como sus montañas ingentes. Un carácter propio y peculiar. Una manera de ser, se refleja lo mismo de los personajes de Carrasquilla que en estos fundadores de industria, y de pueblos a quienes debe Colombia lo que es hoy y lo que podría ser mañana. Sin Antioquia, Colombia sería de otra manera, más tropical, más superficial, más ligera, si predominara exclusivamente el elemento calentano o más apatida, ensimismada y esquiva, si predomina el elemento andino de la cordillera oriental. Sin Antioquia, Colombia semejaría a Cuba o al Alto Ecuador. Gracias a ese ingrediente humano, fuerte y capitoso como un plato de bríjoles, Colombia es ella misma y no se parece a nadie. Sobre todo tienen los antioqueños algo que nos faltan los demás colombianos, y es el orgullo de ser como son y una necesidad física y espiritual de afirmarse e imponerse de esa manera aún en los medios más hostiles. Siendo tan andaliegos, llevan a Antioquia a todas partes. No la dejan atrás. No quieren librarse de ella, como le sucede a los colombianos de otras regiones a quienes lo propio. Lo entrañable y lo provincialo les comienza a estervar, cuando cambian de residencia. El antioqueño está tan identificado con su tierra y con su gente que renegar de Antioquia sería para él como renegar de sí mismo. Por lo cual, su condición de colombiano consiste esencialmente en sentirse y conservarse profundamente antioqueño. De ahí que visitar Antioquia, meterse en la cabeza entre los antioqueños, dejarse coger entre las ruedas de ese engranaje humano que es Medellín, reconforta el espíritu. Antioquia es algo duro, en que Colombia apoya solidamente los pies, sin resbalarse ni caerse de bruces. Como sobre los cascos de una mona, porque posee dos cualidades admirables, la una doméstica y la otra universal, confianza en ella misma y sentido común. Pero andan muy descaminados quienes por no conocerla piensan que Antioquia es Medellín, y este no es sino una inmensa factoría que tritura el espíritu. Las chimeneas en primer plano no dejan ver la realidad profunda. El trasfondo antioqueño es el hogar donde se trenzan con una fuerza admirable la solidaridad, la comprensión, la lealtad, la espontaneidad, la fe en el hombre y el amor a la vida. La sensibilidad poética y poder expresivo se ascendran allí, en esos huesos cerrados que son las casas antioqueñas. Detrás de los poetas, los artistas y los escritores de la montaña, los más vigorosos y originales entre todos los colombianos, no hay mera literatura como en tantos otros que parecen brotar textos ricos por generación espontánea. Detrás del antioqueño hay el hogar, el solar y la tierra que dan al hombre su densidad histórica y sin las cuales literatura y poesía no son sino una polvareda de palabras, y el hombre es un esquema sin profundidad. Por eso regresé de Medellín con esta impresión alentadora, y quisiera comunicar a quienes a veces dudan y desconfían del porvenir de Colombia. Mientras resiste Antioquia a los colombianos, no nos vamos a hundir. Por todo esto es que Antioquia está señalando un horizonte a Colombia. Antioquia ha decidido enfrentar sin avispamientos, sin disimulos, sin temor, con arrojo, con claridad, a un presidente de Colombia, que se hizo elegir violando el artículo 109 de la Constitución Nacional al violar los topes de financiación, a un presidente que se hizo elegir violando el artículo 197 de la Constitución Nacional. No podrá ser elegido presidente de la república o vicepresidente quien hubiera incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179. El artículo 179 de la Constitución Nacional numeral 1 dice que quien fue condenado a pena privativa de la libertad no puede ser elegido presidente. ¿No fue condenado a pena privativa de la libertad Gustavo Petro cuando fue guerrillero del M-19? Antioquia se enfrenta ahora a quien ha decidido quitarle la financiación a las vías 4G que cruzan nuestro departamento y unen el Pacífico con el Atlántico, que unen el eje cafetero con el mar. Antioquia ha decidido enfrentar al presidente que tiene entre cierres despojar a Antioquia de su región de Urabá, que le ha pertenecido desde el 24 de agosto de 1569, cuando el rey de España envió la jurisdicción que le correspondía al gobernador y capitán general de las provincias de Antioquia, Francisco Duque Betancourt. Antioquia salió masivamente a manifestarse con un papel los pasados 6 de marzo. Antioquia enfrenta las reformas petristas que intentan totalizar a Colombia bajo un régimen comunista y ahora enfrenta Antioquia a quien viola la separación y equilibrio de poderes y quiere una asamblea constituyente para perpetuarse en el país y enajenar a Colombia al totalitarismo comunista y socialista de Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Por todo ello, es necesario gritar a viva voz, como lo dijo Eduardo Caballero Calderón. Quisiera comunicar a quienes a veces dudan y desconfían del porvenir de Colombia. Mientras resiste Antioquia, los colombianos no nos vamos a hundir. Antioquia resistirá.